En Egipto este sábado fueron presentados más de 100 ataúdes que datan de hace 2.500 años. Se trata del más reciente y mayor hallazgo de este año ocurrido en el cementerio de la necrópolis de Saqqara. Los ataúdes pertenecen a la dinastía 26 y junto con las momias y artefactos asociados se exhibirán en el Gran Museo Egipcio. Gracias por ver el video.